El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! ¡Juntos nos gozamos la vida, paso a paso! Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. ¡Miguel Ángel! ¿Este dónde va? ¡Paso a paso! ¡No más! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Aquí estamos! ¡Cansados pero felices! Para comenzar con ustedes un paso a paso más, Miguel Ángel. ¡Bien! ¡Aquí! ¡Queda aquí! ¡Listo! ¿No lo podemos mover? ¿O sí lo podemos mover? ¿Qué más le ponemos? ¡Eso! ¡Ahí está preciso! ¡Excelente! ¡Reloz de arena! ¡Frente a la cámara! ¡Cómo lo necesita! ¡Micrófono! ¡Base! ¡Bien! ¡Bienvenidos a nuestro paso a paso! Como lo pueden ver, tenemos un decorador invitado hoy especial, rediseñando nuestros espacios. Miguel Ángel está ahí y es un placer para nosotros estar una vez más con ustedes en otro paso a paso, aquí, tejiendo hogares, aprendiendo nuevos temas, llenándonos de más herramientas. Ya yo no sé cuántas herramientas tenemos, monedas de las que hemos usado aquí, paso a paso. ¡El cuarto útil me quedó chiquito hace rato! ¡Buenas tardes a todos! ¡Bienvenidos! Gracias por estar con nosotros. ¡Esa es una buena definición para un papá o una mamá! ¡Cansados pero felices! ¡Cansados pero felices! ¡Eso es el estado permanente! Y Leo y yo sí que estamos hoy cansados. Yo no sé si han visto por ahí las historias de paso a paso. Leo publicó en su cuenta. Sí, compartí. Arroba Leo Música y Humor, arroba Molocli. Estamos cansados pero felices. ¿En qué andábamos nosotros? Mucha gente me ha escrito que un nuevo cabezote para paso a paso, que aunque deberíamos, señor Jaime Moreno, director de programación, no es un nuevo cabezote de paso a paso. Tiene que ver con la campaña que han estado ustedes viendo por parte de muchos de los que trabajamos en Telemedellín, de Yo veo Telemedellín. Estamos preparando algo que saldrá a la luz, daremos a luz, voy a ponerlo en términos de paso a paso, el próximo viernes y es toda una sorpresa, estamos haciendo una campaña de expectativa. Hoy estuvimos grabando toda la mañana, pasamos muy rico pero estamos muertos. Entonces, pues nada, ahí les dejo, les adelanto eso sí, pero les dejo la inquietud para que estén muy pendientes el viernes de qué es lo que va a pasar. ¿Pasó bueno, Leo? Pasamos bueno, nosotros nos divertimos siempre. Ah, bueno, además, la canción que están oyendo ahí en las historias, en las redes, adivinen, es obra de quién. Por supuesto, por favor, la más pegajosa del mundo, la más rica, la más sonora, la más bailable, como habrá podido ver. Entonces, eso se viene para nosotros y cansados pero felices, así es el dicho, don Leo. Así es, estamos aquí hoy con un tema de esos que me gustan a mí porque son de esos temas que no solemos, de los que no solemos escuchar mucho, de los que no hablamos mucho. Entonces, es mucho lo que tenemos para aprender hoy. Ustedes habían oído hablar de microtía, saben qué es microtía, microtía, no, microtía, microtía, era una tía bajita, podría ser, no, no es una tía bajita, no. Tiene que ver con el tema del oído, una deformidad congénita propiamente. ¿Han oído ustedes hablar de ese tema? ¿Conocen qué es la microtía? ¿Tienen en la familia algún caso, algún diagnóstico con su hijo? Pues, invitados a que se comuniquen con nosotros, 268-6033, para que aprendamos hoy de este tema y podamos resolver todas las inquietudes. Hace rato no teníamos, Leo, un tema como médico, exclusivamente dedicado a una patología, a una enfermedad, hoy, a esta malformación, pero es un tema que nos han pedido mucho, mucho, hace mucho tiempo, y yo decía, pero es que es muy raro como para nosotros dedicarle un programa, pero cada vez son más los casos, cada vez son las mamás las que nos escriben. Las estadísticas muestran que no es algo muy común, pero, curiosamente, el público de Paso a Paso lo ha reclamado un montón y, pues, aquí está. ¿Y sabes qué? Viendo el tema, caí en cuenta que yo conocí tres niños vecinos que tenían... Cuando me puse a leer la vida... Porque microtía, ¿qué es? En latín es oreja pequeña, ahí es la primera pista del tema de hoy. Entonces, ya empieza uno a interesarse mucho. Un, dos, tres, están todos en la casa. Sí. Y yo como te tengo la orejita. A ver, ahí vamos mirando, 268-6033, Miguel Ángel, estoy feliz, ya nos reconoce... Miguel, eres una estrella de la televisión. Bien. Él está feliz. Pues a ustedes de nuevo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hoy es una patología en la que, por supuesto, ahondaremos, pero que en principio puede causar en los niños, más allá, obviamente, de todas las dificultades que tiene que ver el tema de escuchar bien para su desarrollo cognitivo, motriz, emocional y demás, físicamente, ya se imaginarán todo lo que ello conlleva y lo que tienen que asumir estos niños, pues para hacerle frente a un ambiente escolar donde los niños, y aquí hemos dicho siempre, niños borrachos y leggings siempre dicen la verdad y son bastante crueles. Y hay que salir, de todas maneras, adelante, además de luchar con eso, adelantar un montón de procesos para equiparar su desarrollo y lograr ponerse al día. Y de eso estaremos hablando hoy en Paso a Paso. Nos conectamos con nuestro video de una vez para darle vía a nuestro programa. La tan de moda Liga de la Justicia, pues aquí sí están unos verdaderos héroes. Me encantaron todos, pero ese cyborg me pareció espectacular. ¡Divinos! Me encantó esa campaña. ¡Qué bonito, qué bonito! Muchas gracias a los héroes que están detrás de los héroes, que son los que se cranean todas esas campañas para ser felices a los niños que atraviesan por momentos difíciles. Los niños son felices porque son niños y porque no hay otra manera de ser niños que siendo felices. Si no, vean, para la muestra un botón. Pero hay momentos difíciles y pues bueno, aparecen estos héroes que hacen este tipo de campañas, se les ocurren este tipo de ideas y por una sonrisa de esos niños. En estos días decíamos una frase en nuestro programa que no hay nada mejor que ver a un niño enfermo recuperarse o aliviarse y pues ahí está la verdadera razón. Y la verdadera razón de este programa hoy es Miguel Ángel también. Y por eso está aquí ya nuestra vida real en Paso a Paso. Y con nosotros está Catalina Paniagua. Catalina, bienvenida. ¿Cómo vas? Bien, bien. Cuéntame, ¿qué tanta fuerza ha hecho? Y yo la voy haciendo cara. Miguel Ángel, ¿qué? Lo bueno que pasa a estos muchachos aquí. Como toda mamá. Catalina Paniagua, mamá de Miguel Ángel. Es una de esas fieles televidentes, seguidoras de Paso a Paso, como nuestra vida real de ayer, que me encanta que lleguen así, no tenemos que salir a buscarla, sino que se ofrecen. Yo quiero ser la vida real. Así llegó Cata, también con el tema de la microtia, que como les decía, hace mucho venía yo leyendo, por favor hagan un programa, por favor hagan un programa. Y pues aquí estamos, Cata, para conocer la vida real, que nos ilustra un poco sobre qué puede ser este tema, no solo para aquellos papás que estén en la misma situación, sino para algunos, quizá cualquiera pueda tocarle, que ya vamos a indagar un poco las causas y demás. Y para otros que de lejos, como Leo, conoció a tres niños y pues no entendemos muy bien qué pasa, tampoco sabemos cómo reaccionar, cómo actuar. Para nosotros a veces es una situación incómoda, vale decirlo, ¿qué hacemos? ¿Preguntamos, no preguntamos, decimos qué será esto? Y pues si ya tenemos la información, el día que nos pase lo veremos como algo mucho más natural. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia con Miguel? Gracias por la invitación, por haber aceptado que estuéramos acá y hablar de la microtia, porque la verdad, cuando somos mamás, necesitamos recursos, y digamos en el caso de Miguel, yo no los tuve cuando Miguel nació. Cuando yo quedé embarazada, Miguel fue totalmente planeado, pero durante el embarazo fue algo complicado porque no sabíamos qué venía con la microtia. En las ecografías no salía absolutamente nada. Ah, no aparecimos. No nada. En esa, pues Miguel va a cumplir seis años, ya existía la ecografía tercer nivel, 4D y todas esas, me las hicieron y por ninguna parte salía la malformación. Entonces empezamos, nos dimos cuenta, fue cuando Miguel nació. ¿Nació de una? ¿Fue el comentario del médico? ¿La examinó la pediatra? Sí. Inmediatamente lo revisa la pediatra y me dice que si yo ya, pues que si yo estaba enterada de la malformación. Y yo, pues no, súper extrañada, porque igual, en el momento del parto, fue un parto inducido, y que te digan que tu hijo viene con una malformación, pues como difícil. Aunque el proceso del embarazo sí fue un poquito maluco, porque yo ya aceleraba, por decirlo de alguna manera, me hice un tamizaje genético. Y dentro de ese tamizaje genético, salió que podría salir, salir Miguel con una, con un, ¿cómo se puede decir eso? Con un síndrome, o una malformación, por dificultades y por problemas con el cromosoma 18. Entonces era un síndrome súper raro. Entonces dentro de todo ese periodo del embarazo, fue algo muy duro, porque me imaginaba que Miguel, quién sabe cómo iba a salir. Entonces, cuando nació, a pesar de que fue duro, lo de la malformación. Asociado a uno definitivamente. Claro. El prediagnóstico. Exacto. La premonición. Que pudo haber sido eso. Ajá. Que pudo haber sido eso. Pero cuando te dicen, hay una malformación, yo creo que lo último en lo que una mamá piensa, es en la oreja, ¿no? Uno dice, me nació el niño de pobre, no lo habías visto. Claro. Y dentro de todo lo que me habían pintado al comienzo, por todos esos exámenes de control, dentro de todo la malformación de la oreja no era nada. No era nada, porque me imaginaba cosas peores. Ok. ¿Cómo te enteraste entonces de qué era? ¿Cuándo te dijeron el nombre? Mira, es que su hijo nació con microtia. ¿O cómo te dieron la razón? ¿En microtia? ¿Qué es eso? En la sala de parto. Ajá. En la sala de parto. Sí, inmediatamente Miguel nació, el pediatra lo revisó, me dijo que estaba bien, pero que había nacido con esa malformación, que se llamaba microtia, y ni idea qué era, ni idea qué era. Y pasa como todo en la vida, hasta que no te toca, no empiezas a buscar información al respecto, y así fue. Que se volvió, no además, el más experto. No, pues, ¿qué? ¿Qué empezó entonces a pasar? ¿Lo dieron en exámenes? Sí, ya salió de, salió de, pues, salimos de la hospitalización, porque dentro de todo, solo era la malformación, pero Miguel estaba completamente sano. Pero la recomendación fue, que inmediatamente saliera, y le pidiera cita de, para una ecografía. ¿Eso no tuvo interferencia en la lactancia? No, nada. Nada, nada, no interfiere para nada. De pronto, e interfiere de pronto en la mamá, en el niño, nada que ver. Claro, porque uno se ha angustiado. Por el estado anímico, ¿cierto? Entonces, inmediatamente nos mandaron a hacer una ecografía, porque al tiempo que se forman las orejas, se forman los riñones. Entonces, empieza el doctor a decirme, es que si tiene problemas en la oreja, lo más probable es que tenga problemas en los riñones. No tenemos ni idea de ese dato. Que haya una relación entre... Entonces, empieza Cristo a padecer, y a los cuatro días exactamente de Miguel haber nacido, estábamos en una IPS, realizándole una ecografía, que gracias a Dios, pues, salió todo bien. Siendo que un tema congénito, ¿había algún antecedente familiar? Pues, como malformación, no. Si habían pérdidas auditivas, pero malformaciones, ninguna. Ninguna, ninguna. Y hubo... Ese momento también fue muy duro, porque nadie en el alrededor podía armar información de qué hacer frente al tema. Entonces, empieza... Empezamos a buscar información en Google, y entonces empiezas a buscar que hay varios tipos, que hay que hacerle un tratamiento, y la preocupación principal, más allá de la parte estética, era la parte funcional. Porque nosotras como mamá, siempre tenemos la ilusión de que tu hijo va a venir bien, de que va a venir sano, y que va a escuchar, que va a cantar, que va a bailar, y en esas primeras fases, después de que Miguel nació, fue muy duro, yo creí que me iba a dar depresión postparto, porque yo decía, es que mi hijo no va a escuchar. Y eso decían los exámenes, que no iba a escuchar, o que empezó a pasar. Empezamos a... Porque además, y hago el paréntesis ahí, perdón, Cata, uno piensa que la oreja, pues la parte que uno le ve pequeña, amigue, no interviene con la escucha que se desarrolla adentro, y realmente hay una relación. Sí, claro, es que Dios nos hizo infinitamente perfectos, todo está tan bien conectado, que así sea algo tan pequeño, o mínimo como la orejita, todo se ve afectado. En este caso, por ejemplo, nos dicen que Miguel tenía que recibir terapias por la parte del equilibrio, porque el oído tiene que ver con el equilibrio, no solamente por la escucha. Entonces, si no iba a escuchar, entonces probablemente tampoco iba a hablar. Y empezamos a hacerle una serie de exámenes donde empezaron a salir unos resultados que arrojaban que Miguel no iba a escuchar. Pues, pero también era porque estaba en maduración auditiva, o sea que apenas estaba madurándose toda la parte de la cóclea y ese tipo de cosas. Entonces, ya le hicieron unos exámenes más especializados y se dieron cuenta de que la cóclea está buena, la cóclea es todo el sistema por donde escuchamos en realidad. Hablamos aquí hace algún tiempo del emplante coclear, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene Miguel en este momento? Miguel en este momento, Miguel, mostremos qué tiene. ¿Qué es esto? Un audífono. ¿Y para qué sirve? Para escuchar. Ese es el audífono. La pérdida auditiva de Miguel se llama conductivo, o sea, Miguel no tiene como nosotros la orejita así forma ahí que se ve este huequito acá, Miguel no lo tiene, la oreja es completamente cerrada. Pero solo en el derecho. Solamente en el derecho, pero Miguel tiene, por decirlo de alguna manera, dos grados de micrótia. En este es grado tres y en este es grado uno, porque hay varios grados. Ahí es donde las mamás nos volvemos súper expertas. Entonces, la cóclea, o sea, la parte interna de Miguel está funcionando perfecto. Entonces, había que buscar la manera para que le llegara el sonido. Eso saliera y entrara. Sí. Entonces, Miguel en este momento tiene un audífono, que lo tiene desde los nueve meses. ¿Por qué procesos ha pasado Miguel desde entonces? Muchas terapias. Casi desde los cuatro meses está en terapias, y a partir de que le dieron el audífono, se intensificó la terapia. ¿El audífono lo tiene desde? Desde los nueve meses. Ok. Desde que tenía nueve meses, y eso se puede decir que es una ganancia tremenda, porque ahora él tiene un nivel de lenguaje muy, pues muy adecuado a su edad. O sea, haberlo detectado desde el comienzo, pues siempre está más que detectado, porque era muy evidente como iniciar tratamiento. Sí, claro, y eso también pues nos, aquí va a sonar como muy de lego, pero también nos llenamos de orgullo el papá y yo, porque no nos quedamos como esperando, y nos quedamos ahí como, ay, ¿qué va a pasar con él? sino que nos empezamos a mover, que era lo que le teníamos que hacer, y ahí están pues como los frutos. Este audífono, Cata, ¿es parte del proceso de recuperación de Miguel, o es su solución, digamos la solución definitiva para lo que él tiene, o pueden venir otros tratamientos, otras operaciones? él puede venir, él le pueden hacer otro tipo de tratamientos, pero ya son tratamientos muy, muy tesos, porque sería pues una cirugía, y una cirugía... ¿Es invasivo? Sí, es demasiado invasivo, solamente buscando quitarle como la diademita que tiene, pero el resto sería como lo mismo, le tendría que poner... La funcionalidad es la misma. Exacto, le tendrían que poner, hacer un implante, como de un tornillo en el cráneo, para donde encajaría, digamos, esa cajita que tiene, solamente para quitar la banda, entonces sería algo muy arriesgado, ya también entraría lo que tiene que ver con la parte estética, pero en este momento no... Él la maneja perfecta, no le estorba, ya él mismo la reclama, ¿qué pasa con el tema de los amigos? Preguntan, él responde como si nada... Eso fue un trabajo también desde la parte de terapias, no solamente fonaudiología, otorrino y todos los especialistas que los han visto, sino también de fortalecimiento de nosotros como papás, porque en el medio pasa lo que decías Moni al principio, la gente no tiene el conocimiento para afrontar y asimilar las personas con alguna cosa diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, entonces se presta para que la gente se mire como raro, como si tuviera un oído biónico, los compañeritos son muy pendientes, inclusive porque desde que entró al jardín los hemos sensibilizado muchísimo frente al tema y le ayudan a cuidar el audífono, y él ya lo tiene tan interiorizado que inmediatamente se levanta y inmediatamente se lo pone. ¿Qué es de Miguel sin ese audífono? Él sí escucha, pero no en la misma intensidad que nosotros, hace de cuenta que a nosotros nos hablen y nos taparamos los oídos, él escucha así. Lo que hace el audífono... Como dentro de un tarro. Es en amplificar el sonido, eso es lo que hace el audífono. Él con sus terapias alcanzó todos los hitos del desarrollo en su debido momento, ¿algún momento se vio quedado con dificultades en el lenguaje muy evidentes o con las terapias, digamos que iba al día? De pronto estaba un poquito atrasado, porque normalmente tenemos una edad cronológica y una edad auditiva, entonces la edad auditiva se mide en el momento en que él recibe el audífono. O sea, que se puede decir que en los nueve meses que él recibe el audífono, apenas tenía un mes, pues empezó a correr desde ahí. Entonces, eso sí se vio afectado. Claro, perdió nueve meses de haber escuchado, de haber interiorizado, que es como aprendemos el idioma. Han conocido muchos niños con esta situación, porque generalmente cuando a uno le ocurre es que encuentran una comunidad relativamente significativa. La verdad es que no tanto. Pues acá en Medellín, acá no, no tanto. Y cuando han ido a las terapias, los especialistas, pues, ¿funcionan bien con el tema o también les falta práctica? Les falta, yo digo, que también como práctica desde el tema de aconsejar como a una mamá primeriza frente a este tema, pues que no está familiarizado y porque también no tengo como contacto, no tenía contacto con personas en la misma condición como para preguntarles qué hacer y cómo se podía abordar y acompañar. Definitivamente la causa de la micrótida de Migue fue lo que arrojó el tamizaje o no se supo. No, no se sabe. Es que inclusive en este momento si me preguntan cuál fue, pues, por qué le dio micrótida y le digo que, pues, por de bueno. Eso era parte del aprendizaje que nos correspondía acá en la vida, ¿cierto? Entonces, pues, que porque a veces dicen es que te tomaste algún medicamento que afectó el desarrollo. O sea, por el tema tuyo hay cero culpas. Y uno como mamá se culpa, pero yo por qué sí. Al principio sí tenía muchas culpas porque en internet se encuentra mucha información entonces ahí Dios me empezó a decir ay, yo que me apliqué, yo que no hice, que deje de hacer, pues, ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Entonces empecé a darme cuenta que eso, como les dije, hace parte del aprendizaje y que dentro de todos los momentos tan difíciles que viví no me podía quedar llorando porque él iba a ser el principal afectado. Y en cuanto al tema de la aceptación de, ¿es así? ¿También fue un proceso? Un proceso de eso. ¿Por el que hubo que caminar? Sí, muy duro porque inclusive había casos donde me encontraba con personas que me decían que le dejara crecer el cabello y que le tapara la orejita. Que menos mal era, pues, un niño y que, pues, no había problema, que a medida que fuera creciendo ya se le iba a poder tapar más. Pero más como en el sentido de que ocultar el problema. Y en realidad nosotros decíamos, no, es que es Migue, es así. Es como hay personas que tienen las orejas grandes como yo, hay otros que tienen la nariz grande, él tiene la oreja pequeña. Y eso se puede decir que es un factor diferenciador, pero eso es lo que lo hace único. Pues a mí me encanta este testimonio de Cata. ¿Le iba a decir algo? Lo que quería decir es que la persona que yo conocí, el niño que conocí, hoy tiene un implante, le hicieron una cirugía y tiene una orejita, una cirugía estética, plástica, tiene su orejita normal. ¿Esa decisión será una decisión de Miguel cuando esté más grande, sea más consciente de eso, con lo que acabas de decir? Ustedes no lo han, no es una decisión que van a tomar ustedes, sino que van a esperar que la tome él. Eso ha sido tremendo debate en mi casa. Porque nosotros pensábamos en quizás hacerle la cirugía estética, pero pensábamos también, ¿por qué se la vamos a hacer? ¿Por el que dirán es algo funcional o simplemente por estética? Entonces decía, es una cirugía súper riesgosa, porque también hay muchas alternativas dentro de la cirugía, se pueden hacer de dos maneras. Una no es tan chévere porque le sacan de la costilla, sacan un pedacito de huesito y forman desde, lo pegan como desde ese pedacito de oreja que él tiene y de ahí le empiezan a hacer la forma, ¿cierto? O la otra es otra técnica, como decir, un pedacito de silicona y se la dieren. Entonces son como tantos riesgos, entonces poner en una balanza la parte estética, entonces decíamos, no, y además, porque sabemos que a Miguel le gusta estar así, pues y que nosotros no, pues está bien, en este momento sí somos responsables de él, pero no somos quién para decidir sobre el cuerpo, y más si es algo que no le está afectando, pues que no sea algo de vida o muerte. Cata, hago mucho énfasis como en el tema emocional, en que dijiste que hoy dices que eso fue un regalo, porque así lo han vivido, así no lo han asumido, pero ha habido un camino que recorrer, y pues como cada vida real trae un aprendizaje, la gente se conecta y dice, ay, tantos estos papás, como han superado eso, y nosotros quejándose porque el niño no come, o porque hizo pataleta, o porque no duerme por la noche, hay cosas realmente mucho más complejas, y quiero hacer énfasis en eso, porque ella hablaba ahora de que alguna vez pensaba, pues o la gente les insinuaba en dejarle crecer el pelo para tapar las orejas, pero quien sí se lo dejó crecer es Cata, que hoy está aquí como sobreviviente de cáncer de seno, que alguna vez nos acompañó también, con su calva, aquí pelada, luchando en ese proceso tan difícil que ello supone, entonces pues Cata, pruebas que han ido superando una a una, no, pues que ya, yo creo que yo soy Rambo, Cata, pues de nuevo muchas gracias, la verdad es que ese mensaje cobra mayor sentido cuando uno tiene el contexto completo, saben por las que han tenido que pasar, tu mamá también, ambas asistían a quimioterapia, al mismo tiempo, bueno, creo que son pruebas muy duras, pero que la manera más bonita de superarlas, es como dice Cata, haciendo lo que hay que hacer, bueno, y qué hay que hacer, y moverse, y buscar la solución, y aquí y allá, ahora hay mucho por hacer, y ese es como el mensaje, no quedarse esperando a que le pase a uno la vida por la ventanilla. Cata, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. Verlo, pues absolutamente, es un niño normal, funcional, feliz, juguetón, brincón, inquieto, como todo niño debería de ser, y eso nos encanta, nos vamos a ir al corte, y ya regresamos con la experta para entender un poco más de esta deformidad, de esta malformación, y aprenderemos entre otras cosas, también cómo nombrarla, cómo tratarla, cómo referirnos a esto, cuando se nos presente la oportunidad. Esto nos dice el dato, con el que nos vamos a la pausa en Paso a Paso. La microtia, es una malformación congénita del oído externo y del medio, que aparece de uno a cinco casos por cada 10 mil habitantes, y las causas, no del todo conocidas, pueden deberse a factores genéticos heredados, pero también a factores ambientales que afecten al embarazo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Entonces, dos más dos más cinco menos seis. ¿Cuánto? Tres. ¿Tres? Sí. Ahí está Susana, en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Eh, se la puso muy brava, yo todavía la estoy haciendo. Todavía no la cuenta. ¿Dos qué? Dos más dos más seis menos qué? Menos tres. Dos más dos más cinco menos tres. Lo importante es que sea cual sea el resultado, Susana está ahí participando también por nuestra invitación para los cuidados de los crespos. Los crespitos, ¿hasta cuándo tenemos plazo, Moni? Hasta el viernes para que se lleven el kit de Afro Woman. Si no participan, me lo llevo yo. Mis crespos lo necesitan. Entonces, lo único que queremos es que nos manden a paso a paso a arroba a telemedellín foticos o videitos, así como este que acabamos de ver, de sus crespitos, para que participen en la risa de este kit para el cuidado de los crespitos que nos dejó por aquí la visita de Afro Woman. Hoy hablamos de Microtia. La línea está abierta, 268-6033, y aquí está con nosotros la experta en Paso a Paso. Nos acompaña Alexandra Uribe Ortega. Alexandra, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Todo bien. Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Fonoaudióloga especialista en psicopedagogía especial y mamá de Catalina. Saludos a Catalina. Fonoaudióloga de Migue. Fonoaudióloga de Migue, tres años, ya vamos en el proceso. Bueno, empecemos por definir esto de la microtia. ¿Eso qué es? Bueno, antes de comenzar, yo creo que hacer un recorderiz rápido de la anatomía del oído, ¿cierto? El oído se compone de tres partes, que es el oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo es el pabellón, pues todo lo que vimos acá. El oído y el conducto auditivo, que es por donde va la onda, hasta el tímpano. Y el oído medio, los tres duecesillos que conocemos, el martillo, el yunque. ¿Y él? Y después sigue el oído. ¿Yunque, martillo y? Yunque, martillo y estribo. Estribo, listo. Y luego sigue el oído interno, que ya es el responsable de mandar toda la información hacia nuestro cerebro y a la... ya que... Que lo procese. ¿Cuál de los tres es el que falla cuando uno no le escucha a la mamá? ¿Qué es la de los tres? Dependiendo de... De lo que le conviene, ¿no? Sí, sí. Y esa falla sí es súper común. O sea, la padecen el 99.9% de los niños. Bien. Un peso menos de encima. Entonces, la micrópida es... Presenta, pues, la dificultad deformida en el oído externo. ¿Es cierto? Entonces, no hay... Ahí ya venimos, entonces, a los grados. Ahí está el grado uno, que es muy leve. El grado dos, que se ve un poquito, pues, ya... Y de pronto se puede ver alterada, pues, también la anatomía del conducto auditivo. Perdón, Alexandra, cuando dices grado uno, que es muy leve, es que, digamos, la oreja es casi del tamaño normal del bebé. Sí, casi no se nota. Ya la dos es ya un poquito más notoria, que es la que tiene miga en el lado izquierdo. Y en el lado tres, que ya es como la que tiene miga en el lado... Derecho. Derecho. Que es muy pequeñita y también, pues, se le dificulta en el conducto auditivo. Esos grados se miden netamente por el tamaño y como por la apertura o cerramiento de la oreja externa como tal. Exactamente. No hay nada de afecto. O sea, la micrótida no tiene nada que ver con el oído interno, medio, y esto que acabamos de explicar. No, no, nada. Nada. Solamente es externo. No tendría que tocar... Ya, digamos, si tenemos asociado un síndrome, algo así, pues... Pero en principio es solamente la oreja, lo que conocemos como la oreja. Ajá. Sí, señor. Eso. Que Leo decía ahora, viene el latín y traduce oreja pequeña. Oreja pequeña. Simplemente eso. Increíble que eso, aparentemente tan simple, tenga tantas implicaciones y allá vamos. Sí, exactamente. Qué consecuencias puede tener esta micrótida y sus diferentes grados. Ajá. Bueno, cuando Cata nos contaba que desde que nació le empezaron a hacer una cantidad de exámenes, ¿cierto? Es con el fin de mirar el grado de pérdida. Ajá. ¿Sí? Primero tienen que mirar si es leve, si es moderada, si definitivamente está involucrado el oído interno. ¿El grado de pérdida no necesariamente es proporcional al grado de la micrótida? No. 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 Generalmente son conductivos, todas las micrótidas son conductivas y ya. ¿Y la pérdida se da por qué? ¿Por el cerramiento? Por el cerramiento, sí. Básicamente. Vamos a ir a la línea, está con nosotros Marli, 268-6033, mamá de Emiliano. Marli, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Marli, contento de escucharte. ¿Qué edad tiene Emiliano? 15 meses. Perfecto. ¿Y cuál es tu inquietud o tu experiencia con nuestro tema de hoy? La verdad es que uno tiene muchas inquietudes, como mamá primeriza, los exámenes y los controles salían todo bien, cuando nació Emiliano, nació con la malformación de las dos orejas, micrótida bilateral, o sea, le hicieron muchos exámenes, el examen más difícil para mí, fue cuando lo hicieron, lo tuvieron que anestesiar para poderle hacer la tomografía de todo el cráneo para ver si tenía conductos o no, ninguno de los dos tiene conductos auditivos, los tiene cerrados. también fue muy difícil porque empecé al primer mes a hacer terapias con él, tanto de lenguaje como porque él tuvo problemas de discusión, o sea, él mantenía la comidita en la boca, no la manejaba, o sea, y para saber que hay muy pocos casos de esta, o sea, uno no sabe por completo que era una micrófila lateral, o sea, uno se va empapelando dependiendo del caso y es difícil, la verdad es difícil porque al principio todos los médicos les decían no es culpa suya mamá y en realidad no es culpa de uno, solo no sé qué pasó ni genéticamente, ya el genetista lo vio, ya le hizo un examen, no es nada genético, entonces es más bien ambiente, puede ser que sea el ambiente, hay especialistas que lo están tratando porque es una enfermedad que es muy rara, que no se ve mucho, y la verdad el temor de uno es cómo va a ir al colegio, Emiliano empezó hace cuatro meses con terapia lenguaje, verbal, y apenas empezó a bucear, o sea, para mí es una alegría, pero se atrasa mucho en la comunicación, es muy imperativo, se distrae mucho, quiere, o sea, él es, para mí, Emiliano, lo mejor que tiene es que todo lo observa y al observarlo, lo quiere hacer, lo imita. Marley, pues muchas gracias por narrarnos, tu experiencia se nota, por supuesto, en el tono de tu voz, tu angustia, y pues para eso está este programa, estamos aquí con la experta, también pues para aclarar muchísimas dudas que puedas tener tú y otras personas que estén pasando por lo mismo. hablemos entonces de las posibles consecuencias que quedamos ahí como pendientes de qué puede ocasionar una microtia dependiendo de su grado. Bueno, pues en los estudios que han hecho dicen que el 90% es hereditario genético, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que causa la microtia, también puede ser algún medicamento durante los tres primeros veces de embarazo que no fue consultado por el médico o también una rubeola, sarampión, pero pues el punto es que el 90% es hereditario o genético. Porque ella decía que los médicos le decían que era su culpa, no necesariamente. Porque a veces los médicos desafortunadamente y pues yo que trabajo con discapacidad son muy, pues son poco sensibles, ¿cierto? Tienen poco tacto. Sí, y dicen así las cosas, entonces, sí, pues hay mamás que llegan muy alteradas. Pues es que ya suficiente tiene uno con que el niño tenga una malformidad. A esos médicos a los que uno quisiera jalarle las orejas, literalmente. Ahora no, colgarlo, hay que generalizar, hay médicos que son muy sensibles, pero así encontramos casos muy... ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque el tema de la pérdida auditiva pues obviamente está claro, entran a evaluar qué tan grave es, qué poco, pero escucha uno hablar también, entonces eso trae como su bola de nieve, si hay falta de audición, hay problemas para hablar, ¿cierto? En el lenguaje y también deglución, ¿qué otras cosas pueden ocurrir? Bueno, depende pues también de las cosas asociadas, porque en este caso de Marley venía asociado también con un problema de deglución, en el caso de Migue pues creo que no, entonces yo creo que es muy subjetivo y como pues generalizar tampoco decir, no, es que el niño que tenga micro te va a tener esto y esto y esto, no, yo creo que... Pero las más frecuentes son esas, habla, escucha, tal vez deglución, comprensivo, lenguaje expresivo, el habla, obviamente pues la audición, entonces pues sí, ahora, es muy importante desde el momento que se identifique que ya se sepa el grado de pérdida y todo, empezar con la ayuda auditiva. Tengo ahí una pregunta, en el caso de la microtía grado 1 que a veces no es tan notoria, simplemente una oreja pequeña, pensarán muchos papás, incluso los médicos al nacer en ese momento del parto que no se, que pase desapercibida y pueden pasar algunos meses, incluso años hasta que empieza uno a ver ya las dificultades. Generalmente cuando nacen los niños se hace un tamizaje auditivo, ¿cierto? Esa es la importancia. Entonces, esa es la importancia de cuando nacen los niños hacerse el examen correspondiente a la audición. Lo hablamos aquí alguna vez en un programa que dedicamos al tema de la escucha, del oído, pero cuál es el examen que debemos nosotros vigilar que sí se haga, que debería ser obligatorio, deberíamos pedir como requerimiento que a nuestro hijo le hagan un tamizaje auditivo. Pero ese tamizaje es al nacer, antes se puede detectar la micrótora con otro examen, la ecografía, en el caso de Miguel, y yo le decía a Cata, ay, Cata, pero cómo así que no se veía, pues es muy notorio. Debe ser muy evidente. Y el de Marri, que también es bilateral, también nos dijo, no, los controles en el embarazo todo perfecto. Generalmente, no, y Cata se hizo ecografías en 4D, que se supone que es lo de en todas las dimensiones, pero, pero no, pues es, lo ideal sería que en la ecografía pues se viera, pero hay casos en que no. ¿Qué pasa si se detecta en la ecografía? No, igual. ¿Se puede hacer algo? Igual toca esperar a que nazca. Sí, toca esperar, ya, pues. Se prepara uno emocionalmente. Exactamente, y no es lo mismo que te digan, no, es que su hijo tiene un defecto congénito. Así de la nada. Que no tengo ni idea qué es, que te digan, no, es que va a pasar esto, entonces. Por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel, iniciaron su tratamiento a los 6 meses. 9 meses, ya tenía audífono. Si lo hubieran detectado antes, ¿hubiera podido empezar de inmediato o no? ¿O hay que esperar de todas maneras esos 6, 9 meses para iniciar un tratamiento? Pues generalmente lo que se busca es que se desarrolle un poquito la mastoide, ¿cierto? Para poner el, porque pues tan bebé, pero igual la diademita sí ya se puede poner desde muy pequeñitos, pero eso es lo que se espera básicamente. Perfecto. Vamos, María, a la pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas. Esta se da cuando el papá de Manuel cargaba a un bebé a quien le dijo con ternura, mi amor, ¿en qué pensar? Papá, ¿en qué va a pensar? No es que es un bebé. Emanuel, a sus 4 años, ay, papá, ¿qué va a pensar, papá? ¿Qué piensa Emanuel? Grandes citas pequeñitas, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso Bal Mariana y Salomé están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Mucha Crespa y mucha Salomé Crespa. De las fotos, mucha Salomé Crespa. Nos siguen enviando fotografías, videos, grandes, citas pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv Hoy hablamos de la microtia. Hay curiosidades en la microtia, es decir, por ejemplo, leí que se presenta más en la oreja derecha que en la izquierda. Como en el caso de Miguel, que la tiene más aguda, pues es un grado mayor en la derecha que en su oreja izquierda. Generalmente se presenta en el oído derecho la microtia. ¿Alguna razón? No, pues se han hecho investigaciones, leí al respecto y no salen a... A sal, sí, aleatoriamente. Y lo mismo en niños, o sea, es más equivalente en niños que en niñas. Eso tampoco se sabe, no se escoge así al azar. Por eso es una enfermedad rara, pues es muy poquito... Desconoce como enfermedad de huérfano, es parte de las enfermedades raras. Es muy poquito el porcentaje, sí. ¿A qué terapias asisten? ¿En qué consisten los tratamientos? Bueno, terapia de lenguaje fundamental para todo el proceso del habla, porque al tener el audífono necesitamos, como ya tiene aumentado el sonido, pues para que vaya identificando, ¿cierto?, todos los fonemas, independientemente. Entonces con Migue lo que empezamos fue a trabajar fonema por fonema, para que él vaya identificando y repitiendo. Y así, pues en este momento, ya cumplió con todos los fonemas, e incluso sinfones, que son los trabastra, tri, tri, ya... Lo estamos trabajando en el lenguaje espontáneo y ya involucrando, pues ya el proceso de lectoescritura, porque ya Migue va a entrar a colegio, entonces necesitamos reforzar muchísimo la conciencia de cada sonido, pues al máximo, porque... ¿Ellos lo logran aún con su audición en condiciones menores a una audición 100% bien? Es decir, con el tema de la repetición, ellos van afianzando, así no escuchan perfecto, o él con ese audífono escucha perfecto, ¿cómo funciona? Igual, sin el audífono él puede escuchar, pero no es la misma intensidad, nitidez. Entonces sí, él requiere el audífono, definitivamente. Y más en el proceso que empieza ahorita de lectoescritura, sí. Pero eso es en el caso de Laura, casos tal vez más severos que ni con el audífono alcancen una escucha perfecta, que con las terapias pueden llegar a hablar bien incluso, por el tema de repetir y repetir y afianzar, cosas que se vuelven como automáticas. También depende de la pérdida auditiva, si es conductiva o neurosensorial, si está involucrado el oído interno, porque ya a nivel de pérdidas neurosensoriales es un poquito más complejo. No es imposible porque hay niños que desde muy chiquiticos también han asistido a terapias, entonces su habla es normal. Normal, pero sí depende del grado de pérdida y del tipo de pérdida. Y en este caso, además de las terapias, ¿cuántas operaciones o cuántas cirugías debe necesitar un niño parado? Pues Migue, podría estar presentando lo que decía Cata del implante ya posterior, pero pues ya es decisión de los papás. ¿Pero siempre termina siendo decisión de los padres o dependiendo del grado puede necesitar el implante? ¿Puede ser completamente necesario un implante? No, 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 no. En este tipo de pérdida que es micrófono, no. O sea, es netamente ya de los padres, decisión de los padres. Y lo que ustedes mencionaban ahorita, de pronto el más grande va a decir, no, yo quiero operarme ya la orejita, entonces ya ni Cata ni nadie va a decir, no, pues ya. ¿Es un tema que cubre la EPS? No, no, no tengo en este momento conocimiento si lo cubre la EPS. ¿Cata son? Sí. En cambio... ¿Entrará a una semana que no fue, pues tendría que justificarse? Hay que hacer un proceso de esos largos, de tutela y demás, pero bueno, valdría la pena intentarlo. Claro, ¿existe la macrotia también? Sí, sí. Oreja más grande, claro. Muy bien. Pues nos hemos enterado de qué es. Una historia muy bonita tuvimos hoy, la de Cata y la de Migue, que hacen un dúo increíble, ella misma lo dijo, ella es Rambo, es Rambo, y aquí llegamos a la conclusión de que así es. A ellos muchas gracias, a la doctora por estar con nosotros. Y como siempre a ustedes por acompañarnos, se nos acabó el programa. Mañana es festivo, que descansen, que aprovechen para recargarse, y nos vemos otra vez en el juez. Día del papá y de la mamá, día del trabajo. Así es. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau!